Hola amigos, bueno vamos a seguir con novedades como hacemos siempre, vamos a mostrar un revólver de los que se conocen como disuasivos, de la marca Fox, es un revólver todo fabricado en polímero con el guion de fibra óptica, que lo hace muy fácil para poder apuntar rápido, para poder encarar rápido, es un revólver que funciona con las garrafas de CO2 de 12 gramos, con las garrafitas clásicas, que funcionan todas las pistolas de CO2, pero tiene la particularidad que tira estas pelotas de goma, que las tira muy fuerte, las tira estirando alrededor de 12 Joules, es muy muy potente, es en calibre 50, son estas pelotitas en calibre 50, lo que hace que sea un dispositivo como le dicen, o un revólver apto para lo que es defensa, se dicen disuasivos o traumáticos, esto genera un golpe muy fuerte en el agresor, es para defendernos, tiene un cargador, por atrás lo sacamos, tiene un cargador de 6 bolas de goma, y como comentábamos lo tira realmente muy fuerte, es muy apto para poder defendernos, realmente un accesorio en estos momentos que la verdad está muy complicado, viene super super bien, es liviano, muy bien hecho, muy fuerte, realmente está muy bueno, así que bueno, no dejen de consultarnos por este modelo o algunos más que tenemos en nuestro local, esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país.